Tenemos un contacto en directo en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, brinda la precisión sobre la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos realizada el día de ayer en Washington. De inmediato, Ana Rosa García tiene toda la información. Ana, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la sede de la Cancillería de Venezuela. Justamente, Delcy Rodríguez, canciller de la República, ofrecerá un balance de la reunión extraordinaria a propósito, realizada a propósito en Estados Unidos, en Washington, de la VEA. Vamos a escuchar de inmediato su declaración. ...descentes, periodistas, camarógrafos, reporteros. Estamos acá haciendo un balance de la positiva jornada y victoriosa que sostuvo la República Bolivariana de Venezuela durante el día lunes y martes en la Organización de Estados Americanos. Frente a las pretensiones de Luis Almagro, que sabemos está en una acción descarrilada frente a la institucionalidad y la legalidad de la organización, dirigida desde los centros de poder, dirigida desde Washington, con, bueno, ejecutores de esta política intervencionista que se pretende contra Venezuela. Un plan muy articulado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica en contubernio con el secretario general de la organización, Luis Almagro, que como bien lo señaló ayer brillante y dignamente nuestro vicecanciller Samuel Moncada en esa sesión que marcará historia de dignidad en las páginas de esa organización. Bueno, nunca antes en la historia de las organizaciones internacionales habíamos visto un comportamiento tan ilícito, desviado, arbitrario, parcializado. Realmente ha sido una situación inaudita e insólita el comportamiento que mantiene contra Venezuela, marcando agresiones contra nuestro país, articulando un plan de intervención, volviendo a esta organización a las páginas más oscuras en la historia de su existencia. Nosotros sabemos el plan que se estaba tratando de imponer a través de chantajes viles, a través de presiones, extorsiones. Vimos dos congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica amenazar groseramente, vulgarmente, a países miembros de esta organización, países hermanos, hay que decirlo, y nuestro reconocimiento infinito por la posición digna que a pesar de estar sometidos al chantaje vulgar del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, se mantuvieron de pie, con la frente en alto, con la moral al frente, bueno, defendiendo la dignidad de sus países y defendiendo también la soberanía y la independencia de la patria grande. Nosotros queremos, primero que nada, señalar que en esta batalla tan importante nos inspiró la fuerza del pueblo venezolano que salió a las calles. Era impresionante. Nosotros veíamos esas multitudes, esa marea roja de dignidad, como llamaba el comandante Hugo Chávez, y eso nos inspiró a mantenernos, eso nos inspiró a batallar por la dignidad, por la soberanía de Venezuela. Ahí vimos a un pueblo, ese pueblo le habló al mundo, ese pueblo le habló al imperio, ese pueblo le habló a los poderosos y a las oligarquías de nuestra región que están en esta obsesión agresiva, inamistosa e inaceptable contra la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros agradecemos también a los movimientos populares, progresistas y de izquierda del mundo que han manifestado su solidaridad con nuestro país, con nuestro pueblo y que han defendido la soberanía de Venezuela. En nombre del presidente de la República, en nombre del pueblo de Venezuela, le damos las gracias. Le damos las gracias a esos movimientos que han expresado su solidaridad y han repudiado la vil actuación de este personaje que hoy ocupa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Repudiamos, pero categóricamente, con mucha fuerza, como ya lo dije, las amenazas que desde los centros de poder estadounidenses se han desplegado contra países dignos de nuestra región. Nosotros ayer invocamos, además del artículo 1 de la Carta de la OEA, invocamos el artículo 20 de la Carta de esta organización que expresamente prohíbe el ejercicio de coerción de un país miembro sobre otro para obtener ventajas, para obtener decisiones. Sabemos que las fuerzas que se desplegaron, contraria a la legalidad, contraria a la institucionalidad, contraria a la integridad de los países, fue brutal. Lo sabemos porque sabíamos de llamadas, sabíamos de presiones, sabíamos de chantaje y lo rechazamos. Y entre otras cosas, la ilegalidad de la convocatoria que se realizó ayer, porque es intrusiva, injerencista en la jurisdicción de un país miembro como es Venezuela, además de eso se estaba haciendo en el marco de una operación de chantaje y presión sin precedente. Por eso, la jornada de ayer marcó una victoria para la diplomacia bolivariana de paz, también lo digo sin precedente. Dimos una batalla, defendimos a la patria, defendimos a la nación, dirigido por el jefe de Estado, dirigido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Por otro lado, también queremos agradecer a esos países que se mantuvieron de pie, que no se doblegaron ante las espantosas y brutales presiones y chantajes que desde Washington se imponían. La acción que desplegó el Departamento de Estado para presionar y chantajear a los países, debe saberse, fue brutal. Lo que se vio públicamente fue apenas, digamos que, la forma más tímida de chantaje que sabemos que en privado se llevó a cabo de forma grotesca. Nosotros queremos agradecer a los países que mantienen una posición respetuosa de la soberanía de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la autodeterminación del pueblo de Venezuela, que mantienen una posición respetuosa de la jurisdicción interna de nuestro país. Estamos hablando en un lenguaje del derecho internacional, estamos hablando en el lenguaje de las normas y principios que debe inspirar a la comunidad internacional en sus relaciones entre países. Estamos hablando del marco regulatorio que regula justamente la actuación de los gobiernos en el ámbito internacional y que ha sido vulnerado y violentado por un grupo de gobiernos minoritarios de nuestra región, tal como se expresó el día de ayer. Ya lo habíamos anunciado en la sesión del año pasado. No está aplicada o activada ninguna Carta Democrática contra Venezuela. Y el día de ayer, para que lo sepan y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, esas pretensiones de la oligarquía venezolana, de la ultraderecha venezolana, actuando como cipalla de los centros de poder estadounidenses y de los centros imperiales del mundo, no fueron acogidas, fueron derrotadas. Y por eso el presidente de la República ha dicho, ha sido una victoria contundente de la diplomacia bolivariana de paz. El jefe de Estado ayer llamó a un debate, a un debate nacional para la Organización de Estados Americanos para el Desarrollo de Nuestros Pueblos, para la Garantía de Paz de Nuestros Pueblos, para la Garantía de Estabilidad. Es un debate que está abierto y nosotros lo llevaremos a cada rincón de nuestro país y lo llevaremos también a todos los ámbitos regionales. Que se dé un debate. Nosotros lo expusimos ampliamente en la organización. La OEA fue creada en 1948 y desde entonces no ha podido mostrar un balance positivo de cuál ha sido su participación en cooperación, en diálogo genuino con los países de la región. Apenas con Petrocaribe, que fue creada hace 11 años, o con el ALBA o con la CELAC, nosotros tenemos resultados concretos de cómo debe ser la relación entre los países en la construcción de la cooperación, en el forjamiento de la unión de la patria grande latinoamericana y caribeña. El expediente que muestra la OEA es un expediente de vergüenza, de apoyo a golpes de Estado, de respaldo a invasiones militares a países de nuestra región por parte de la potencia militar más salvaje que ha conocido la humanidad. Nosotros sabemos también que la OEA hace silencio cómplice de las violaciones masivas a los derechos humanos que se dan en nuestra región. Podríamos tener aquí una lista inmensa, inagotable, de las violaciones flagrantes al sistema interamericano, al sistema internacional en materia de derechos humanos, donde la organización de Estados americanos ha mantenido sencillamente un silencio. En el caso de Venezuela ha sido grosero su silencio frente al decreto del expresidente Barack Obama considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. Ni hablar de su participación durante el golpe de Estado en el año 2002, y yo me refiero a su inacción, es una vergüenza. Cuando comparamos lo que ha hecho la OEA con lo que ha hecho los mecanismos de integración de unión creados por nuestros gigantes, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, el comandante Daniel Ortega, el presidente Rafael Correa, el gran jefe del Sur, Evo Morales y otros gigantes de nuestra región, nosotros podemos decir, y es por eso que el presidente ha llamado al debate, podemos preguntarnos qué sirve, para qué sirve la organización de los Estados americanos a los efectos del desarrollo de nuestros países, a los efectos del derecho a la paz, a los efectos del derecho al futuro, a los efectos del derecho al desarrollo de los pueblos. Y ese es un debate que tiene absoluta pertinencia a los efectos de lo que hoy estamos viendo está ocurriendo contra Venezuela. Y nos referíamos a la ambientación en el año 1962, cuando Cuba fue excluida, como lo llamó el comandante Fidel Castro, por un conclave inmoral. Bueno, ayer vimos una expresión minoritaria de ese conclave inmoral pretendiendo revivir esa historia trágica, terrible y oscura que ha marcado la acción de la organización de los Estados americanos. Es un instrumento diplomático al servicio de los Estados Unidos. Son empleados de las directrices intervencionistas del Departamento de Estado. Es una realidad y lo hemos demostrado. Y quien hace las veces del secretario general de esta organización no es más que un ejecutor, un brazo ejecutor, conjuntamente con otros gobiernos de la región para ejecutar el plan de intervención contra nuestro país. Se impuso la sensatez de los países respetuosos de la legalidad, respetuosos del derecho internacional, pero también profundamente conscientes de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es menos grave de lo que puede estar ocurriendo en otro de los países de nuestra región. Y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Nosotros aquí podríamos traer muchas escenas de violaciones a los derechos humanos. Nosotros aquí podríamos referir golpes de Estado recientes, muy recientes, como diríamos, un pan recién salido del horno. ¿Y qué ha hecho la organización de los Estados americanos? Nada, nada, absolutamente nada. Solamente accionar concertadamente con las oligarquías venezolanas y los factores más violentos y ultraderechistas de nuestro país para derrocar al gobierno del presidente Maduro e imponer su modelo neoliberal en nuestra nación. Ayer el pueblo de Venezuela, su respuesta fue contundente. Ahí está la muestra, en las calles, el pueblo de pie defendiendo su soberanía, defendiendo su libertad y defendiendo su independencia. Nosotros desde Venezuela, en nombre del presidente de la República, nuevamente agradecemos a los países que acompañaron a nuestro país en esta histórica y extraordinaria jornada. Con mucho gusto responderé las preguntas. Sí, para dar inicio a la ronda de preguntas, tenemos en primer lugar a Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Ministra, Canciller, ya es público su rechazo y su repudio ante la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país. Sin embargo, ¿qué lectura pudiese hacer de la sesión del día de ayer, la lectura de que fuesen 20 los países que aprobaron para que se realizara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la OEA? Y en segundo lugar, quisiera conocer, de seguir en curso la solicitud del Secretario General Luis Almagro para la activación de la Carta Democrática Interamericana Interamericana en nuestro país, ¿cuáles serían las medidas que tomaría la Cancillería venezolana al respecto? La votación de los 20 reflejó que hay países genuinamente interesados en apoyar y respaldar el proceso de diálogo en Venezuela, a los cuales agradecemos sinceramente, pero hay un grupo de países, como he dicho, un grupo de gobiernos de nuestra región, que como ustedes bien saben, marcado por su posición política e ideológica, agreden a Venezuela. Son países enmascarados en sus intenciones. Son países enmascarados en sus preocupaciones. Están preocupados por Venezuela, pero nosotros tendríamos razones y la región tendría millones de veces más razones para estar preocupados por las realidades internas de esos países que hoy pretenden juzgar y acusar a Venezuela para que sea sancionada que lo que realmente nosotros sabemos está ocurriendo en Venezuela. Pero luego, tú me refieres, ¿qué es la activación de la Carta Democrática? Eso no ha ocurrido. No se ha aplicado la Carta Democrática. En las dos sesiones que se ha pretendido, la conclusión formal en acta es que se toma nota del debate. No está aplicándose ninguna Carta Democrática, ni se ha activado ninguna Carta Democrática. Lo que se diga en los pasillos, lo que se diga en los medios de comunicación es distinto, pero a los efectos del proceso y de los procedimientos contemplados en la Carta, inclusive para su aplicación o activación, no está prevista y, te repito, no está en marcha ninguna Carta Democrática. Se tomó nota del debate. Que se pretenda ahora hacer una manipulación para que algunos voceros de la ultraderecha venezolana no pierdan su viaje que hicieron a Washington de rodillas, genuflexos, a pedir la intervención de Venezuela, bueno, esa es otra historia. Pero debe aclararse a los efectos procedimentales conforme a las normas de su organización que no está activada ni se está aplicando la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Fue derrotada esa pretensión. Se tomó nota, es decir, se engavetó. Seguidamente, Daisy Buitrago por la agencia Thomson Reuters. Buenas tardes, Canciller. Buenas tardes a todos. Quería preguntarle por qué considera que la reunión de ayer fue un éxito cuando precisamente hubo 20 países que se manifestaron para la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. Y también que me especificara cuáles son las acciones diplomáticas que siguen después de la sesión de ayer y si Venezuela ha pensado en medio de toda esta situación salir de la OEA, si eso está planteado o se ha discutido en el seno del gobierno. Muchas gracias. Fíjese, nuevamente la manipulación. El año pasado, en el mes de junio, se realizó un consejo permanente que Venezuela protestó sin duda alguna. El consejo permanente se refería a la lectura, oígase bien, la lectura del informe infame, lleno de mentiras, lleno de desmanes, al edificio presentado por el secretario Luis Almagro contra Venezuela. Al final de la sesión, donde la mayoría de los países rechazaron ese informe, rechazaron cualquier tipo de sanción contra Venezuela, al final, lo que constó en acta es que se tomó nota. No procede, no procede, nunca ha estado activada, nunca se ha aplicado. Sin embargo, la derecha venezolana, repito, para tratar de salvar su cara frente a sus seguidores, le dijeron que estaba aplicada la carta. Son unos mentirosos, una mentira terrible. Igualmente ocurrió ayer. Si usted escucha las intervenciones de los 20 países que votaron porque se diera el consejo permanente, porque algunos tenían una preocupación genuina, honesta sobre nuestro país, y otros tenían una preocupación enmascarada, intervencionista sobre nuestro país, bueno, quedó muy claro que no eran los 20 países que apoyaban el plan de intervención a Venezuela. Y nuevamente se tomó nota de ese debate. Pero ese debate también incluyó mayoritarios apoyos y solidaridad al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela y a Venezuela. Se rechazaba el plan de intervención contra Venezuela. Este grupo minoritario de gobiernos que en los pasillos sacan comunicados, en los pasillos sacan comunicados, no dentro de los mecanismos de la OEA, porque no tienen los votos suficientes mayoritarios para aplicar o activar cualquier tipo de sanción contra nuestro país, o que se legitime el plan de intervención de nuestro país, bueno, fueron derrotados. Por eso no tenemos duda en decir que fue una jornada victoriosa. Yo también quiero señalar algo. La jornada de ayer, fíjese, durante mucho tiempo, este grupo minoritario de gobierno hizo acusaciones muy graves contra Venezuela que ameritan, como en efecto se va a proceder, sendas notas de protesta por las posiciones que allí se fijaron. Pero cuando le tocó hablar al vicecanciller Moncada, no para mentir, cuando le tocó hablar, para referirse a hechos históricos, porque además es un profesor, es un historiador, es un doctor en historia, para referir la verdad y la realidad sobre muchos de esos países, bueno, se indignaron, no les gusta escuchar la verdad. Y por eso es que la diplomacia bolivariana les molesta, porque es una diplomacia que dice la verdad. Así nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y así también lo mantiene el presidente Nicolás Maduro, que fue un extraordinario diplomático venezolano durante casi siete años. Y nos enseñó cómo ejercer la diplomacia. ¿Y cómo se ejerce la diplomacia? Con verdad, con dignidad. Porque nosotros ayer defendimos principios, principios, empezando por el artículo 1 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se prohíbe, se prohíbe, dice, no existe concepto alguno que justifique la intervención en los asuntos de una jurisdicción interna de un país miembro. Lo prohíbe expresamente, es un principio fundacional de la organización, que por lo visto ha estado más en el tinte, en el papel, que en la realidad. Y ayer Venezuela ejerció defensa de sus principios. Pero no solamente ejercimos defensa de los principios, porque por lo visto estos sectores de la derecha como no les gusta que les digan la verdad, porque hay realidades. Ni siquiera las está inventando Venezuela. Hay realidades. Sobre quién es el principal productor de drogas que hay en el planeta, lo dicen agencias internacionales, no lo dice Venezuela. Hay realidades. Sobre quién es la fosa común más grande que hay en nuestro continente, no lo dice Venezuela. Hay realidades sobre cuál es uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo, no lo dice Venezuela. Hay realidades sobre países que mantienen el 80% de desnutrición infantil a sus niños y niñas, no lo dice Venezuela, lo dicen las agencias internacionales. Ustedes busquen a qué países se refieren. Hay realidades sobre centenares de líderes campesinos, líderes de organizaciones de movimientos populares que han sido asesinados apenas en meses. Bueno, esas realidades están allí, pero no les gusta que se las digan porque se ofenden. Los supuestos defensores de la democracia y la libertad de expresión se ofenden cuando Venezuela trató de decir la verdad. Nada más ni nada menos. No inventamos. No acudimos a fuentes, digamos, poco rigurosas, que lo que dan es risa, como las que usa el secretario Balmagro. Fuentes genuinas, fuentes científicas, dirían los académicos, fuentes científicas. Y con esa fuente fuimos a llevar la verdad de nuestro país. Y eso no les agrada. Y entonces trataron de no dejar hablar al representante de Venezuela, los defensores de la democracia y la libertad de expresión. Es un poco irónico, ¿no? Pero así es la derecha. No solamente en Venezuela es así, que lo sabemos que lo son. Mentirosos, irrespetuosos, lo son, como son ellos todos, su misma clase, bueno, así son en la región. Igualito, pretendieron no dejar hablar a nuestro representante y nuestro representante, mira, tomó esto, ¿ves? Nuestro representante reflejó esto, la fuerza del pueblo de Venezuela, defendiendo su dignidad, defendiendo su independencia y defendiendo su soberanía del país. Y la última pregunta la tiene Madeline García por Telesur. Hola, buenas tardes, canciller, buenas tardes. Bueno, la próxima asamblea será en México. ¿Cree usted que habrá allí un nuevo intento? Lo otro es que Almagro, el secretario general de la OEA Almagro continuará su objetivo de aplicar la Carta Democrática. ¿Cuál es la lectura que usted da de desempeño si no cuenta con los votos, porque ya sucedió en República Dominicana, ahora en esta nueva oportunidad? Y el gobierno de Venezuela ha dicho que va a ejercer acciones, ¿qué falta para ejercer esas acciones? Y finalmente, bueno, los pequeños países como El Salvador, Haití, República Dominicana, sintieron ese chantaje, sin embargo, se mantuvieron fuertes en su discurso, rechazaron estas agresiones frente a los chantajes. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la lectura que usted le da de esta posición de los países del Caribe? Fíjate, gracias, Madeleine. A la Asamblea General de México, nosotros iremos como fuimos el año pasado a República Dominicana, a llevar la verdad y vamos a promover acciones que en los próximos días daremos a conocer, disculpen, que sé que otros periodistas anteriores se han referido a las acciones diplomáticas. en lo inmediato, nosotros atenderemos una resolución que alcanzamos y logramos en una victoria diplomática del año pasado en la Asamblea de Cancilleres en República Dominicana que nos pide continuar la evaluación sobre el apego del secretario general Luis Almagro a las normas de la OEA y a las normas que rigen su actuación como secretario general. El año pasado muchos de los cancilleres y por eso se aprobó esa resolución manifestaron su profunda preocupación por los desmanes de Almagro contra Venezuela. Lo hemos demostrado. Tiene una obsesión agresiva pero su obsesión en realidad más que ser contra Venezuela es una obsesión por cumplir las órdenes que le dan sus amos imperiales. Él está obsesionado tiene que cumplirlo porque si no bueno quién sabe qué le van a hacer. quién sabe qué le van a hacer si él no cumple esta instrucción contra Venezuela. Allí nosotros vamos a tener unas acciones concretas que repito nuevamente para los que están interesados cuáles son las próximas acciones diplomáticas las daremos a conocer en los próximos días pero ya nos estamos preparando al respecto. Sabemos que este grupo minoritario de gobierno que no respetan la jurisdicción ni la soberanía de otros países violentando el derecho internacional bueno sabemos que ellos intentarán nuevamente pero se impondrá la verdad no hay forma además que repito hay que tener cataduras siendo quienes son para pararse al frente de Venezuela la inmoralidad los rige la hipocresía los rige nosotros llamamos lo decimos sinceramente llamamos a la reflexión a estos países llamamos a la rectificación y por eso era importante que en la jornada de ayer se les dijera la verdad deben rectificar deben rectificar por el bien de sus pueblos por el bien de sus países por el devenir incluso de sus gobiernos deben rectificar pero también porque le hacen un mal servicio a la región no es lo que corresponde si nosotros queremos de verdad trabajar por una América Latina y el Caribe Unido o queremos trabajar al servicio del país más poderoso del país de nuestra región y eso nos remite a tu última pregunta Madeleine cuando preguntabas por qué habrán rechazado El Salvador Haití República Dominicana y yo te digo que la respuesta es muy sencilla nuestra América Latina y el Caribe no es la misma de 1962 ni de los 50 ni de los 70 nuestra región ha cambiado ah que bueno que tiene altibajos transitorios sí pero en esencia en esencia nuestra región ha cambiado y la respuesta inmediata es que existe algo que se llama dignidad que para quienes desde el imperio pretenden imponer a su vieja usanza el chantaje la presión y las amenazas bueno hay una América Latina y Caribeña que le dice no eso ya no no funciona acá la intervención ayer de Haití es digna de nuestra admiración de nuestro agradecimiento más profundo porque conocemos de las vulnerabilidades que atraviesa este hermano país donde Venezuela solamente ha llegado con cooperación y profunda amistad y hermandad la intervención de República Dominicana es digna de nuestra admiración y agradecimiento también sobre todo porque República Dominicana como bien lo saben vivió una invasión estadounidense con complicidad de la OEA y apenas el año pasado se aprobó en esa Asamblea General de República Dominicana se aprobó el reconocimiento al error que se había cometido con República Dominicana y que dijo República Dominicana ayer la solución a los problemas que tuvo mi país en esa época fue una solución completamente errónea ¿cuál fue la solución? la invasión bueno eso es lo que nosotros mantenemos permanentemente Venezuela no va a ser un error imperial no lo va a ser el pueblo de Venezuela no lo va a permitir y los pueblos de la patria grande tampoco lo van a permitir muchas gracias compañero buen día